Y la alegría y el colorido de los niños se desbordó en la Plaza Bolívar de Caracas en estas fiestas de carnaval. Un espacio que fue escenario para el desfile de atuendos y personificaciones de los más pequeños. Una fiesta donde la fantasía y la imaginación de pequeños y grandes es el plato principal. Lenis junto a su hijo creó un hermoso carro transforme con papel reciclaje. Pero empecé a cortar los cartones, utilicé más que todo cartones, cajas, pinturas, pegas y nada, poco a poco vi unos videos en YouTube. Pese a que no conozcan su origen y tradición, el significado del carnaval para los niños es creación, personificación, baile y diversión. Que disfruten un buen carnaval y espero que estén alegrados con sus disfraces y todo eso.